Bueno, con la novedad de que hace rato me llamaron Con la novedad de que vamos a ir mañana a otra casa Vamos a ir a esprayar una huerca negra El año pasado se pintó, pero a puro rodillo Pero a las compañías de la casa no le gustaron Y bueno, la vez más la pintó su hermano de este camarada No es que se haya hecho mal Realmente, bueno, pues no nos gustó los dueños definitivamente Pero mañana vamos a ir ahí, vamos a ir a cubrir la casa por dentro A alejar la puerta Y terminar la puerta de ese color negra Negra, negra, negra Entonces, les vamos a tomar un tiempecito en hacerla Y mañana verán ustedes cuando publique el otro video Cuando suba el otro video Ustedes ven Bueno, pues no tenemos otra cosa que hacer más que Chantear Trabajar Hacer billuyo, como dicen por ahí A ganarse los dólares No barrerlos Sí, que trabajar por ahí Así es, mis niños Así es, mis niños Vamos Ustedes ven